El partido político llamado Partido Querétaro Independiente bajó del barco al actor y cómico mexicano conocido como Kiko, del Chavo del Ocho. Con esto queda descartado su postulación como candidato a la gobernatura de aquella entidad, esto debido a la alianza electoral con el PAN, en la que será nominado el senador con licencia Mauricio Curi. Como gobernador no va porque estamos en una candidatura común con Mauricio Curi, afirmó la diputada local de Querétaro Independiente, Connie Herrera. No obstante, no se descarta la posibilidad de que Kiko pueda tener un regalo de consolación, pues el consejo estatal del partido definirá si el actor del programa del Chavo del Ocho será su candidato a la alcaldía capitalina. No puedo descartarlo hasta este momento. Podría haber una posibilidad de que se pueda dividir el consejo. Pudiera ser porque también es importante que hay quienes piensen que su popularidad es mucha, expresó. A principios de enero, el actor de 76 años de edad se registró como precandidato a la gobernatura y a la alcaldía de Querétaro por el partido Querétaro Independiente. Kiko no es el único famoso que busca un pedazo del hueso político. A esta lista de famosos también se suman algunos como Alfredo Adame, La Barbie Juárez, Blue Demon Jr., Ernesto D'Alessio, Rommel Pacheco, Gaby Goldsmith, Pato Zambrano, Tinieblas y hasta Paquita la del Barrio. Hasta el momento se cuentan más de 15 famosos entre actores, conductores y deportistas y cantantes, los cuales buscan una candidatura para diputaciones, alcaldías y hasta para gobernaturas. Ahora lo importante, dime qué piensas tú de estas celebridades que en pleno declive de sus carreras buscan como una opción un puesto político. ¿Tú votarías por alguno? Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.